Oigan, qué sorpresa, ¿no? Nadie sabe lo de nadie. Lacey Suárez muere por ser mamá. De hecho, ella se ha encariñado muchísimo con una niña de seis años. Ella dice que ya la adoptó, ya la siente su hija. Solamente está esperando que la documentación, evidentemente, pase su proceso normal, ¿no? Que ella misma no se lo cuente. Una hijita. Así es, hay muchas personas que no saben que tenga un hijo se muere. De mamacita a mamá. Lacey Suárez, una de las integrantes de la agrupación Las Mujeres de Negro, tiene una hija de seis años. Es un tema que yo siempre he tenido muy cuidado, como varios temas que me gusta proteger. No soy madre biológica, realmente, pero sí, yo hace mucho tiempo adopté a una niña. Una bella niña que se llama Tatiana, que a ella le encanta cada vez que la menciona por televisión. Es una niña de seis años que, bueno, tuvo, de repente, problemas en la vida con sus padres, ¿no? Los padres tienen otro tipo de vida. Y esa niña, pues, estuvo en una casa hogar. Ojo, no vive conmigo, no la cuido las 24 horas. Pero sí, siempre en los momentos que tengo salimos a pasear. Lacey tiene un corazón paternal y esta pequeña se lo ha robado. ¿Me gustaría, de repente, más adelante, adoptar a Tatiana de manera legal, con los papeles correspondientes y todo? Es bien complicado. Lo estuve hablando con la persona indicada, pero es bien complicado. No es tan fácil adoptar a un niño así. Igual es un tema legal, ¿no? Pero sí me encantaría, de hecho, le tengo mucho cariño a esa niña. Entonces, yo siento que esa bebé, el cariño que me lo puede dar es totalmente sincero, sin interés. O sea, es algo tan lindo que me llena. ¿Cuánta hijita de cariño, entonces, Tatiana? Es mi love. Ella se proyecta a futuro. En dos años, espera sentir cómo crece un nuevo ser en su vientre. Tú ahora ya no estás como para esperar al principio azul, sino para elegirlo, ¿no, Lacey? Sí, yo más que una buena pareja busco un buen padre, ¿ah? Para mis hijos, obvio. ¿Proyectada más o menos de aquí a cuánto tiempo ya tienes que ser mamá? Yo creo que ya en un par de años. De otro lado, enterada de la nueva agrupación Las Matadoras, integrada por su amiga Dorita Orbegozo, la Suárez habló y les deseó lo mejor a sus compañeras. A Dorita, bueno, a Dorita es mi amiga, eso también. Trabajamos juntas. Siento que competencia, bueno, igual es buena. Bueno, yo siento que hay opciones para toda la gente. Así como hay estilistas para todos, de todo tipo, igual hay grupos para todos, que la gente se pegue. Lo mejor de todo es al grupo que la gente, con quien congenie más, con quien se siente identificada. Lo mejor para poder llevar el grupo y que vaya súper bien es que más que compañeras de trabajo sean amigas casi hermanas. Eso es lo que nosotros no tenemos tanto en el escenario como afuera del escenario. Bendiciones, que les vaya súper bien, chicas. Pero nada, igual sigan viendo a las mujeres de negros. ¡Qué suerte también con todo lo que nos estás contando!